Mercado Campesino San Vicente de Tahuatahua La Municipalidad de San Vicente e INDAP te invitan a ser parte de la primera versión del Mercado Campesino San Vicente de Tahuatahua Este sábado 14 de marzo desde las 10 de la mañana en la Plaza de San Vicente Ven a conocer los productos de nuestra tierra producidos por nuestros agricultores Mercado Campesino en San Vicente de Tahuatahua Invitan Municipalidad de San Vicente e INDAP Mercado Campesino en San Vicente e INDAP